En horas de la mañana de hoy, el transitar por las calles del centro de la ciudad de este municipio de San Francisco de Macorís se tornó tedioso debido a los desvíos creados para permitir la realización del desfile cípico militar en conmemoración del 204 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Gracias a la presencia de miembros de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, quienes estuvieron ubicados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, no se produjeron grandes entaponamientos. NTN, Joanny Cordero